Este sábado, desde hoy, los patinetes eléctricos no podrán circular por las aceras ni zonas peatonales. Su lugar es la calzada y cumpliendo las normas de tráfico. Ni por aceras como esta ni por ninguna zona peatonal. A partir de hoy los patinetes eléctricos tienen que circular por la calzada y cumplir las normas de circulación como todos los vehículos. Se limita su velocidad a 25 kilómetros por hora y los conductores pueden ser sometidos a pruebas de alcoholemia. Es la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico que regula el uso de vehículos de movilidad personal. Queda pendiente si se va a exigir un seguro obligatorio. En el Real Decreto que se publicó hace semanas se da un tiempo a los ayuntamientos para que adapten sus ordenanzas a estos vehículos y habiliten, si lo consideran oportuno, zonas de aparcamiento para ellos. Y para los coches la ley da un plazo hasta mayo para que los ayuntamientos adapten la señalización a los nuevos límites de velocidad en las ciudades. No más de 50 kilómetros por hora en vías de dos o más carriles, 30 kilómetros en las de un único carril por sentido y 20 kilómetros por hora si hay una plataforma única de calzada para coches y peatones.